entonces si pasan el examen entonces que sirvan como diácono versículo 11 de la misma manera sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie deben tener control propio y serles fieles y serles fieles fieles en todo lo que hagan en este pasaje en este capítulo en este capítulo encontré mucho la palabra fiel la fidelidad es algo muy importante es que es todo la fidelidad a mi hermano Dios mío Dios mío que Dios nos cuide de uno ser infiel a alguien o a algo eso es horrible eso es horrible estar y no estar estar con alguien que alguien cuente con uno pero realmente no cuente con uno no, eso es horrible eso es horrible yo sé que muchos de ustedes han pasado ese caso o algunos de ustedes están en ese problema que habla de la esposa de los líderes pero esto también se aplica porque hay líderes que son que son mujeres o sea también que se aplica a mujeres ok a mujeres quiero que quiero que te vengan a esa parte porque hay mujeres hay pastoras y yo creo en el pastoral de mujeres yo creo como que no entonces hay pastoras que su esposo también que sean igual así me entiendes ok entonces debe ser digna de respeto y no calumniar calumniar a nadie la calumnia es es que aquí puedo repito esto aquí podemos predicar de todas palabras calumniar será que la calumnia de hecho es un puro demonio eso ahí deben tener control propio control propio y ser fieles en todo lo que hagan versículo 12 un diácono aquí repite de nuevo otra vez un diácono debe ser debe serle fiel a su esposa dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa versículo 13 los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús aleluya aleluya gloria a Cristo Jesús en la reina valera porque los que ejercen bien el diácono ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús mi hermano esto es algo hermoso una honra esa recompensa no se consigue mi hermano ni con plata ni con el oro del mundo y ni se compara lo que hay que ganar es el respeto de los demás mi hermano el respeto no se gana con plata ni si va a la tienda comprar quiero respeto dame mil dólares de respeto ya tengo más respeto ahora la gente me respeta no se compra no se compra mi hermano esto es demasiado valioso es una honra no es una honra ejercer un líder de la iglesia o de Cristo libera sea maestro coordinador director es una honra una honra por eso por eso damos gloria a Cristo Jesús porque nos colocó nos tomó como fieles incluso dice la palabra Pablo lo dice aquí palabra de Dios nos tomó como nos honró Jesucristo colocar una posición con solo ser hijo de Dios es una honra con ser uno líder de una iglesia con ser uno maestro de Cristo libera es un cargo importante de ser coordinador director o dir sí como yo es una honra que Cristo nos da es una honra es honroso Dios mío esto es tremendo tremendo tremenda recompensa que tenemos nosotros por esta recompensa se gana no con dinero no sino se gana haciendo un buen trabajo como diáconos los que hagan bien su trabajo como diáconos los que hagan bien su trabajo bien 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 su trabajo como diácono como líder serán recompensados esta es la ley de esta es la ley de causa efecto si hacemos esto bien el resultado ¿cuál es? es recompensados con el respeto de los demás más Gracias.